Como te explico, la mayoría se unió, pues, prestaron toda la colaboración, todos prestaron la colaboración. Gracias a Dios que tuvo una solución buena, porque dijeron que tienen que cortar el césped, la broma allá afuera, y de aquí del bloque bajaron gente, de donde vive él bajaron gente, creo que bajó él, del bloque 20 también bajaron, estuvieron afectadas las personas, y todo salió bien. ¿Como cuántas personas afectadas, vecinos afectados? No, eran tres comunidades, ¿no? Tres, cuatro comunidades. Porque era bloque 15, bloque 20, es decir, bloque 15 que están allá arriba, que está el bloque 16 y bloque 17, están allá arriba. Este, bloque 20, que fue el 18, el 18, el 19 y el 20 que fueron allá arriba. Juan 23, ¿cuál fue la otra? Y René Tolina. Ajá, y René Tolina, fueron cuatro comunidades. ¿En cuánto tiempo le solucionaron el problema? Bueno, las personas vinieron, ay no me acuerdo qué día fue que vinieron. El lunes a inspeccionar. Ah, ellos vinieron a inspeccionar el lunes, y el viernes fue que vinieron a hacer, el jueves, vinieron el jueves, vinieron, entonces cortaron la, es decir, ellos no cortaron, cortaron los mismos vecinos. Ajá. Porque hicieron que cortaron, y mandaron a que, que tenían que conseguir un tubo de, de cuatro, no de seis metros, seis metros, seis metros por cuatro, ay, sí, para que pudieran entrar los cables. Bueno, en primer lugar, nosotros nos vimos afectados con el tema del internet desde el viernes 14 de mayo. A raíz que cortaron los cables, duramos todo el fin de semana sin el servicio, hasta el día lunes que vino Can TV con la cuadrilla a inspeccionar. Entonces, ese lugar donde están los que el cableado que se arregló, tenía, estaba todo desmontado. El jefe de la cuadrilla nos dijo que para que nos resolvieran eso lo antes posible, necesitaba medio tubo, un tubo de seis metros, medio saco de cemento y que esmalizáramos todo ese monte para que ellos pudieran venir a hacer el trabajo. Efectivamente, a la una de la tarde de ese lunes, 18 de mayo del presente año, empezamos a esmalizar el monte. Los vecinos nos colaboraron con agua, refresco y otros utensilios para poder hacer el trabajo. Can TV vino a resolver el problema el viernes 21 de mayo. Efectivamente, hay vecinos que quedaron con el problema, sin embargo, la gran mayoría que se ve afectada por este corte de cable, cuentan con el servicio.